¿Cómo se convierte en signo de la luz el signo de Sagitario? Por conocimiento y sabiduría. Sagitario es el signo de la filosofía. Filosofía significa amor a la raza humana. Así que, por hacer el bien a los demás, en un pequeño gesto, te vuelves a colocar en el camino de la luz. En ese sentido, querido Sagitario, no importa, realmente no importa cuánto tiempo hayamos recorrido caminos oscuros, si el arrepentimiento es sincero. En lugar de empezar a lamentarte por los errores que has cometido, comienza con un pequeño gesto de caridad correcto. Un pequeño gesto de amor puede significar para Sagitario con estos astros la diferencia entre volver al camino de la luz y encontrar también la felicidad. Traje un ángel que simboliza el amor. El amor en su capacidad de dar. Dicen que las mujeres somos las que más damos. Dicen que el amor de una madre es incomparable. Así que, Sagitario, sintonízate con el ángel del amor. Es más, prende hoy una velita e intenta hacer una oración al amor.